Y el Dark Souls 3 en esta run solo katanas A ver que tal nos va A ver que tal va Y estoy viendo que esto se ve demasiado oscuro Este se ve demasiado oscuro Demasiado oscuro Propiedades Vamos a ir a configurar vídeo La putada es que se ve mal Se ve esto, se ve demasiado blanco Dame un segundito, vale babies Será solo un segundo La exposición no la tocaremos La ganancia Es la parte de atrás que no se ve bien Ahí el contraste Bueno Vamos a dejarlo así Luego ya le damos duro Vamos a empezar A ver que hacemos hoy Vamos a ver que hacemos hoy Y ya veremos Ay que guay Que guay ya tengo aquí abajo La señal de las suscripciones Y ya lo pude configurar ayer al final Y por Twitch ya os podéis suscribir Si a quien le apetezca Y ya iré poco a poco Tocando el tema de los emoticonos Y todo esto Y espero que vaya bien Sería muy muy guay ¿Dónde nos quedamos? Ah nos quedamos en el inicio Del segundo DLC Es verdad Así que vamos al lío Tenía pensado ir primero A Carthus A Carthus 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 A mirar de coger Las 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 Vamos a ir acá ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Voy a enseñar a Walnir Pero antes No tocamos ninguna hoguera aquí En esta En esta investigarlo bien Para ir a buscar las cenizas Que nos dan la El Carthus Para poner la nueva H A más 10 Y imbuirla nosotros Cuando queramos Eso sería Bastante mejor Bastante mejor Bastante mejor No sé por qué hoy Se ve tan mal Esto de aquí atrás Esa buena leche Torreón de farrón ¿Qué cositas llevamos? Esta es una Una caca Como una patata Vamos a ir así Igualmente Muy ligeros ¿Verdad? Vale vamos Que te cagas Miguel ¿Cómo estás tío? ¿Cómo estás? Por cierto Ya se ha activado El otro día me dijiste No sé qué de las suscripciones Creo que fuiste tú Y ayer al fin Me pude hacer afiliado Tío Ya pude Ya pude activar El tema de las De las suscripciones Y estoy súper contento Rojo Carthus Empezamos bien Vamos a ir a buscar Los Rojos Carthus A ver No te vas a Morir ¿Verdad? Son dos veces Que los tenemos que matar Es verdad Es verdad Sí A ver señorinos Estos son bastante fuertes ¿Eh? A ver Señor No le hacemos poco daño Y eso me gusta bastante Podríamos ir por aquí abajo Y directamente Cogeríamos una de las De los De los De los De los De las De los Y iría muy bien Sí, sí De los Para los pirománticos Hostias Que no me salía ahora el nombre Vamos Genial Y estos aparecen dos veces Hasta que no los matamos dos veces No tenían de morir Son así de inteligentes Ellos Vamos a mirar De limpiar la zona Porque estos hacen Hacen parrilla Hacen mil cosas Y A ver si podemos Hacer Limpieza de tranquis Hoy estoy muy contento Estoy muy contento Porque he hecho un directo Esta mañana por Youtube Y me ha ido súper bien Y ahora estamos por aquí Hemos llegado a los Cien seguidores Por Twitch Estoy súper contento Hoy chicos Y gracias a todos vosotros Por Poco a poco Hacer Esta familia más grande Poco a poco Link Tengo el perro Que es muy travieso Y hace mucho ruido A ver si vuelve a aparecer Y lo podemos reventar ¿No? ¿No te despiertas? Bueno Maravilloso Activamos esto Y vamos a ver Que hay por ahí Solo dos Solo dos Vale Ah que se vuelve a subir Vale 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 Vamos a ver que hay por aquí abajo Que no me acuerdo muy bien De esta zona Pero si Es conveniente ir a ver ¿Qué nos encontramos? Bastantes cosas Estoy buscando las cenizas Que es lo que más me importa Ahora mismo Pero vamos a ir con Con tranquilidad E intentar buscar Todo lo que podamos No me aparecen las almas ¿Veis? Si no me aparecen las almas Es porque todavía no está muerto Tomo piromancia de cartas Los tomos Piromancia Eso Que no me salía el nombre antes Espérame unos días Ostras De verdad Muchas gracias entonces Ojalá Ojalá podamos ser Poquito a poquito Vayamos siendo más Por aquí Por Twitch Es verdad que tú tienes El Amazon Prime Este y tienes una suscripción Como gratis al mes Que guay Que guay Es verdad Chachi pistucci baby Ojo este Que hacen mucho daño ¿Eh? ¿Qué intentas? A ver ¿Qué estás intentando? ¿Me vas a hacer hemorragia? De verdad Porque por muy esqueleto que seas Me vas a tocar las pelotas Igual Fragmentos simplemente nos das Pero bueno Está bien Gema afilada Perfectísimo Gema afilada Y ahora vamos a por el rojo Carthus Tenemos la gema Tenemos la danach Y tenemos todo planeado Perfectísimo A ver Vale Uh Baby Bien Maravilloso Rojo Carthus Más rojos Carthus Sí pero quiero la ¡Ostras! No te había visto baby Tenemos que buscar las cenizas Las cenizas que no sé dónde están No me acuerdo No me recuerdo bien Vale Y vamos a seguir viendo A ver qué encontramos Más fragmentos Por supuestísimo Y a ver Vamos a hacer limpieza tranquilamente No vamos con prisas Porque si no Vamos a morir muy rápido Aquí es de donde habíamos venido Perfecto Y vamos para arriba entonces Y si vamos por la izquierda Nos encontramos con el payo ese Vamos a ver Las cenizas no tienen que estar muy lejos Se ve demasiado blanco aquí encima Tengo una especie de lámpara Ahí Ahí Oh Ahí maravilloso Ahí se ve maravilloso Maravitupendo Estupifástico También estaría bastante bien A ver Más por aquí arriba Creo que aquí ya llegábamos a la otra parte Vamos a pegar el salto directamente A ver Vale Aquí es donde habíamos ido antes Así que vamos a saltar directamente ¿De verdad te vas a quitar esto de vida Por esta caca de salto que has dado, tío? Quiero ir allá abajo Creo que incluso era por donde habíamos venido Sí Sí, sí, sí Era por donde habíamos venido Y al rojo Carthus aquí Y luego nos íbamos por A ver si lo encontramos bien A la primera A ver si lo encontramos a la primera Estáis todos hechos mierda Eso es lo que pasa Soy perdidísimo por aquí, eh ¿Escucháis esto? Sí, son obras ¡Obras maravillosas! A ver si me acuerdo bien del camino Porque es que no me acuerdo bien Vale, nos vamos para abajo ¡Oh! Mira quién hay por aquí Anri Anri Nunca he terminado ninguna Ninguna de las De las misiones De cada uno de estos ¡Uepa! Tú, señorito Ven aquí Y simplemente hay esto Aquí no hay nada más Matamusco Perfecto Y es decir Simplemente podemos venir a hablar con este O este aquí abajo Y subir y ya está Lo único que hay ahora ¡Ostras! Madre mía La nadachi Kukri Kukri Y más Kukri No me acuerdo muy bien por dónde es que tenía que ir Pero lo vamos a encontrar Aquí en teoría viene la rueda ¡Ostras! Ahora cae Ahora cae Ahora cae Una escuita Perfectísima Me he reventado Estaba clarísimo que me iba a reventar aquí ¡Pero clarísimo! ¡Qué lástima! ¿Dónde estaban estas cenizas para el rojo cardús? No me acuerdo, tíos De verdad no me acuerdo Tomo Un saludito Para tus amigos Tito Tito Gordo Negro Cabezón Vaya nombres Tiene tus amigos, tío Pero que son sus motes Un saludito para tus amigos Tomo Nombres muy raros Por cierto Me está vacilando el tío Vale Vamos a ir por ahí abajo Y vamos a pegar directamente Y un saludito para Argentina Para todos los argentinos que me estén viendo Maravilloso Y aquí va a venir la rueda Que me ha reventado antes ¡Vámonos! Es que pega un... Un hostiazo bastante jarto, ¿eh? No, no, no Malditas flechas ¡Nos vamos para abajo! ¡Rápido, tío! ¡Rápido! Me llega, me llega, me llega No Nunca No Vale, y aquí es una zona bastante difícil Esto de ahora de aquí, ¿eh? Igualmente morir A la primera no se mueren Y esto aparece cada tiempo Y encima lo tiran ellos Es que es súper jodido Mira, es ese que lo tira ¿Eres tú que lo va tirando, amigo? ¡Caguen! Maravilloso Pero terminan de morir ¿Sabéis? Uy, que me revienta esto ¡Ojo! ¡Ojo! Anillo de Carthus Esto creo que sí Que aumentaba la... Esto Perfecto ¡Buah! ¡Qué suerte he tenido! Lo he hecho casi sin querer No, casi sin querer No, totalmente sin querer Otra trampa por aquí Y aquí hay un pavo Bastante divertido, por cierto, ¿eh? Dime que te basta Perfecto Otro tío pesado Tenemos que ir con cuidado Donde pisamos Donde rodamos, más que nada Cualquier cosa te mata Casi, tío, Miguel Miguel, cualquier cosa, tío La hace mi tarra Y ahí hay Vamos a ver si podemos Hacerlo bien Creo que no Vamos a intentar otra vez No le ha dado Pero vamos a intentar Vamos, así lo vamos matando Todo el rato, ¿eh? ¡Uh! Vamos, una vez más Maravilloso Maravilloso Muy bien Vamos a echarnos un asco A por si acaso La que estamos todos Contra la hermana Friede, ¿eh? Eso fue una gran putada Y a ver si no nos caemos Poco a poco Una escuita Ojo que ya estamos Escuchando a alguien enfadado Vamos a ir poco a poco Por aquí porque Cualquier cosa te destroza Ya veis ¡Ay! Perfecto Esto iba a la parte de abajo Que nos tenemos que dar prisa Luego Vamos a ir por aquí Una escuita Una escuita no Una hoguerita Maravilloso Entonces nos vamos a sentar Y vamos a seguir por aquí abajo Ya que por aquí abajo Normalmente no suelo ir No suelo ir casi nunca Y esto no se puede abrir, ¿verdad? No hay manera No, es el tope Para los demás Es su tope Perfecto Y aquí el tope de este En teoría bajaba Pero no Ahora se ve que no O es por otro sitio Ah, no Que estos son los de antes Es verdad que son los de antes Me pensaba no Llegaba Me pensaba llegaba al lateral Eh, tío Ya tengo tu anillo No te hagas el chulo Por pensar que tienes un anillo guay, ¿eh? Uy, me pega con el escudo ¿El espalder? Venga ya, hombre Escudo de Carthus Perfecto Vamos a ver Y ahora correr Se le veían los ojitos Se le veían los ojos al... Hora de zona segura Muy bien Corre, tío No me da tiempo No me da tiempo No, no, no me da tiempo Tengo que irme cuando vuelva Porque si no Ostras, qué bien, ¿ves? Has hecho limpieza la parte de abajo Maravilloso Ratitas al poder Aquí hay la... La rata madre Maravilloso Ratitas más Perfecto Lo bueno es que esta no... No echan... Me cago el veneno Esta no tiene veneno No lo echan Vale, vamos a mirar una cosa Alma de cadáver abandonado Y es el alma de la rata, ¿sabes? Tengo canal de YouTube Sí, Miguel Es exactamente el mismo nombre Si quieres te lo paso en un momento Give me a second Y te lo paso También hago algún que otro directo Por ahí de Fortnite Y también los hago luego por aquí Pero si te lo voy a pasar Por aquí en un momento Así no tienes que andar buscando Uy, las ruedas Uy, las ruedas Uy, uy, uy Las ruedas Me da miedo Hombre, lo bueno es que con dos golpes Entre comillas lo bueno Nos la podemos cargar en... En dos golpecitos ¿Ya está? ¿A estos bichos les hacemos hemorragia? Creo que sí, ¿no? No Parece ser que no Pero son bastante molestos Y te comen Y te hacen cosas feas Vale, no me acuerdo muy bien Qué es lo que había aquí abajo Vale, perfecto Al menos te has parado Es que es mejor Intentar hacer limpieza Porque luego te vienen todas de golpe Y la hemos cagado Te hacen el movimiento circular este Y es súper mortífero Y no para, ¿eh? No para el movimiento circular Perfecto Perfecto Escudo de rueda Maravilloso Uh, me apetecía tenerlo Perfecto Y por aquí no hay ninguna sorpresa Hombre, sí, algo hay Anillos sangre Carthus Cago en la leche Me tenía que comer Porque no sé exactamente Qué es lo que hace Ay, gracias Miguel Por suscribirte Por YouTube A ver El anillo que hemos cogido ¿Para qué es? El rojo Potencia e invencibilidad Al rodar a costa de defensa No me interesa Vamos bien así A ver, ¿qué más por aquí? No hay ninguna puerta oculta En teoría Solamente está aquí este anillo Solamente está esto para este anillo En el plátano ¿Cómo estás? ¿Qué tal son los 13? Yo me pasé el juego cuando salió Y no he vuelto a tocarlo Madre mía Pero lo que te estás perdiendo Los 13 son una pasada Ahora mismo estoy En busca Del rojo Carthus Para intentar Afilar esta arma Y no Y no ir de según qué maneras Con la Con la Con la Nodachi Sangrienta Esta Imbuida Imbuida en En Sangrado Porque prefiero ir Imbuido en afilado Pero sí Los DLCs son una pasada Tío Una auténtica pasada Y te lo recomiendo muchísimo Si te gusta Dark Souls Lo tienes que pillar segurísimo Y espero Verte más por aquí Porque Cuando salga el Remastered Vais a tener guías De todo tipo De Dark Souls 1 Y eso va a ser una gozada Una auténtica gozada Chicos Maravilloso Perfectísimo Vamos a ver Quiero encontrar La ceniza Y no me acuerdo Dónde estaba Cenizas Guardián de la cripta Creo que son estas Perfectísimo Maravilloso Uy Vamos A ver tío Me están dejando En evidencia Que estarán baratos Es que no sé No sé Por separado No sé cuánto deben costar ahora Pero Hasta Han habido Han habido Está bien dicho esto Ha habido muchas ofertas Últimamente De Dark Souls Así que seguramente Sí que estarán súper baratos A ver Esta la puerta Esta que va hacia Hacia el boss De esta zona Y luego podemos ir A investigar todo Al menos tenemos las cenizas Que es lo que veníamos a buscar Por ahí nos luego salderece Hay que poner nuevo Mi mago guarro Es que el mago Madre mía Yo te recomiendo Si no lo has jugado Con un piromántico Jugadlo con un piromántico Que eso es lo más guarro Que hay en Dark Souls Desde mi punto de vista Y te lo recomiendo Pero ya Porque lo vas a disfrutar Y bueno Es una pasada Más rojo Carthus Perfecto Y Podemos ir por aquí abajo Ya directamente Vamos a tirarnos ¿Qué más da? Es que los magos También están chetados Todo lo que sea Magias y cosas de estas Está chetadísimo Pero si yo te recomiendo Que si no lo has probado Que pruebes El piromántico Es una bestialidad El 90% de los bosses Del juego Tienen debilidad Para la Ostras Me cago en la leche Y la hemorragia Ahora que me ha destrozado él A ver A ver chaval Vamos a seguir tocando Las pelotillas Y no olvidéis Por supuesto Seguir el canal De Twitch Os agradecería mucho Y si alguno Tenéis Amazon Prime Pues por supuesto Estarían No estaría nada mal Que tengo la suscripción Activa desde ayer Para que le apetezca Y Ostras Pedrín Me has reventado Tío Quien apetezca Pues le puede dar Vale a ver A ver a ver Podemos ir por aquí abajo Que no fuimos E investigar todo lo que queda Pero no me acuerdo exactamente Cual de las dos partes era También tiene esto sangrado Con el rojo Karthus Vete a tomar por culo Hombre Perdido con amarillo Vamos a ir a ver esto De aquí abajo Y creo que si quedará Desde la otra parte Esto no lo hemos activado Por desgracia No hemos venido por aquí todavía Pero creo que Las magias Se usaban Madre mía Pues la piromancia Es decir El fuego Es lo más chetadísimo Andarxos 3 Desde mi punto de vista Es Lo que más me gustaba Porque era súper cheto Vale A todo por culo Hombre Fuera de mi camino Y descendemos Por aquí Vamos a ir a la parte inferior A ver que encontramos Y ahí Nos podemos cargar El bosque Allá abajo también Ya que También hicimos El opcional De campeón Gundyr Pues vamos a ir por aquí también No sé Qué tal nos va a ir La batalla contra este pavo Sinceramente Estamos bastante jodidos Creo que estamos Bastante jodidos My goodness Animal Es más difícil Este tío Que el boss En sí Que el boss De esta zona Madre de dios Amigo ¿Me dejas curar Por favor Baby? Me he quedado sin estus Me he quedado sin estus Joder Me notaban un alma Que no sé Si era con esta Que podíamos hacer El anillo De Javel Y me ha reventado Por supuestísimo Bueno Me vamos a ir desde La hoguera de Jon Me vamos a ir aquí abajo Que no le he quedado Mucha vida Y es que la putada Es que no teníamos esto Nosotros Esa es la gran putada De cada 10 palabras 9 son mentiras Me apetece ir Desde el otro sitio Pero desde aquí Desde el Gran Walnir Rompemos la ¡Hombre! Scorpion ¿Cómo estás tío? Vamos a romper El puente Y vamos por ahí abajo De cada 10 palabras 9 son mentiras Esa es verdad Esa es real ¿Qué tal se escucha? Por cierto No os lo he preguntado Espero que se esté Escuchando bien Por aquí Nos estamos quedando Sin ascuas Estamos bastante Jodidos de las ascuas Y podría irme Ya a hacer la Nodachi afilada Con el Carthus aparte Pero no lo estoy Haciendo Soy muy inteligente Pero bueno Lo hacemos después A la próxima hogar Que encontremos Lo hacemos Necesito ascuas Hombre No me estarían de menos Pero no te preocupes Si no voy sin ascuas No pasa nada ¡Descender! Descender ¿Me dejas ya descender? Perfectísimo Vamos para abajo Ahí estamos Muy bien Y a ver Este tío Este tío Cabronzuelo Vamos a mirar De tirarle cosas Ya que tenemos No tenemos nada Para tirar Me cago en la leche Vuelve Tóxico ¿Esto qué es? Pero lo tiras Hay diferencia entre uno O otro No creo que le haga nada Sinceramente Vale Vamos a ir con cuidado Si se nos mete aquí Tengo unas cuantas mil almas Allá abajo Me apetece recuperarlas ¿Me dejas amigo? Perfectísimo Gracias por eso ¡Uy! 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 ¡Ostras! Que se está pegando entre él El esqueleto le está dando Le está haciendo un montón de daño Maravilloso Onda expansiva ¡Ojo! Eso era el problema Menos mal que me he acordado De esa onda expansiva Porque si no ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Gracias esqueletito! Me has ayudado Tío Somos amigos Somos amigos ¡Hostia no! Que tienen los ojos morados Tío Están locos Vamos a por él ¡Bumba! ¡Muere tío! Vale ¡Muerto! Es arma demonio Creo que era para Para la niña de Hubble Ahora mismo no me acuerdo Pero sí Tocaremos esta hoguera Iremos a hacer lo de la noachi Y... A ver A ver A ver Fragmentos grandes También para acordarme Donde están los fragmentos grandes Que hay unos cuantos por aquí Y nos piramos Vamos a encontrar Otros tomos de piromancia Por aquí abajo Que eso de ahí abajo También lo es Pero primero ¿Me dejas tocar la hoguera? Por favor ¡Por favor tío! No me dejas No, no, no Tienes que volver a aparecer ¿Verdad? Miguel ¿Para qué sirven las almas? ¿Para qué sirven las almas? Es que no sé nada de este juego Vale Ahora mismo te lo explico Las almas de los bosses Aparte Hay dos tipos de almas ¿Me dejas sentarme? Las almas que te encuentras Por el camino Las que te dejan los enemigos Y todo esto Y luego están las almas De los bosses De los enemigos Y gracias Miguel Por estar por aquí Sin conocer este juego De verdad Muchas gracias Muchísimas gracias Y aparte Te quería preguntar ¿Por qué? ¿Por qué estás en el canal? ¿Por qué? No sé Me ha extrañado Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a ir al santuario Y te lo explico ahora mismo Hay dos tipos de almas Las almas de los bosses Que es cuando matas A un bicho grande A un boss A un enemigo Y las que te encuentras Por el camino Las de los bosses Te dan una descripción Del enemigo Que ahora mismo No vas a ver Y aparte Las puedes canjear Por una arma O por un escudo O por una magia Que ahora verás Están estas almas O sea Estas Que las puedes consumir Las puedes consumir Y son Sería la moneda del juego 6.000 almas me ha dado Son 6.000 monedas Por decirlo de esta manera Y luego por ejemplo Está el alma del demonio Que es la que hemos encontrado Vamos a ir a ver datos Una de las almas retorcidas Impregnada de fuerza Se puede usar Para adquirir muchas almas O transponer Para extraer su verdadera fuerza Los demonios nacieron En la llama del caos Pero la llama no ha sobrevivido Y los demonios Son una raza en extinción ¿Vale? Y aquí hay un tío En este Dark Souls Donde Me cago en la leche Te has caído ¿Por qué te has caído? El tío está muerto Pero aunque esté muerto El tío no se ha dejado Su trono Para poder hacer Lo que es transposición Que sería Convertir esa alma En una En una arma Por ejemplo ¿Veis? Esta alma La puedes convertir En esta hacha Por ejemplo En este puño ¿Esto qué es? Rosa de Ariandel Eso es para clérigos Buah, qué ganas Tío Encima hace crítico De 100 También están Estas otras armas De los De los otros bosses Que he matado Ahora mismo Si yo quisiera esta arma Pues con esa alma La puedo comprar Pero como esta run Es solo katanas No la puedo comprar ¿Entiendes? ¿Me he explicado Como el culo O me has entendido? Creo que sí Que me has entendido ¿No? Y si no me has entendido Lo siento Soy muy Me enredo demasiado Perfecto Y le podemos comprar Rojo Carthus Maravillosísimo Y ahora vamos a Convertir esta Nodachi En afilada Para que haga Más daño De destreza Que nuestro personaje Es un personaje De destreza Y con el rojo Carthus Ahora esto va a ser Una aniquilación Rojo Carthus Que es para imbuir el arma Para convertir esta Arma En un tipo de Por ejemplo En fuego En rayo En Carthus Que sería en sangrado Ya te entendí Perfecto Maravilloso Ya tenemos el rojo Carthus Por aquí Y ahora subiremos De nivel Con esas almas Podemos subir El nivel De nuestro personaje Que Esto ya no vale la pena Vamos a subir La resistencia Maravilloso Ashen One Y nada más Creo que vamos a ir A por el DLC Oh a por el boss Creo que Creo que voy a ir Al DLC Que es donde Estábamos antes Y donde me apetece ir hoy Pues eso Miguel Me gustaría que me dijeses Por qué estás en este En este canal Por qué estás aquí Tío Me contenta saber Que estás aquí Por Sin saber nada De Dark Souls Y me gusta mucho Porque los directos Que he estado de Dark Souls Has estado por aquí Y me gusta Me gusta mucho Ay Dios mío El sueño puede conmigo Y vamos a mirar Esta señorita Si nos vende Invócame Te doy asco Si luego me voy Vale tío Me parece bien Compramos Una asco Vale Contraseña será Vamos a mirar De poner Esto te invoco Aquí mismo Te va bien que te invoque Si me das asco Yo estoy contentísimo Matchmaking activado Contraseña es 1, 2, 3 Si te parece bien Chat de voz Esta visibilidad De invocación No restringido Matchmaking Queda desactivado Permite restringer La búsqueda De jugadores De distintas regiones Vale Y no sé si el match Creo que sí Que es así Te voy a dejarme Una señal Si te parece Y Y perfectísimo Que guay Maravilloso chicos Gracias Gracias tío A ver si tengo Unas cuantas ascuas Para avanzar Por este camino De oscuridad Mola mucho Esta katana Muchísimo Me encanta Por eso A lo mejor No me encontraba Nadie Porque estaba La contraseña Puesta Seguro que Era por eso Porque ahora Si quitase la contraseña No se vería No se vería igual ¿Qué se supone Que se supone Que es lo que me cae Encima Es ceniza Simplemente Porque sí Por el viento Por aquí abajo Lo investigamos Poco Es decir Morimos enseguida Al caer Y esta guadaña También es una Pasada Esta arma Es un Pasate Pero no No la vamos a pillar Vamos a mirar De venderle Unas cuantas cosas Mientras Kip ¿Qué me ibas a decir? Kip ¿Qué? Eres una tipa De lo más extraña Mucho más abajo Hay un profundo Y oscuro agujero Hecho en un árbol De vez en cuando Todavía Hoy surgen voces De las profundidades De esa cavidad Los murmullos Del mismo demonio Del que hablaba El príncipe Loria No me cabe duda Sonidos horribles De unos hombres Afligidos Pero maledicentes Maledicentes Puedo apoyar A los streamers Que vienen iniciando O tengan pocos Espectadores Miguel Pues muchas gracias Tío Ya la pusiste A ver si la encuentro No sé si el matchmaking Tiene que estar activado O desactivado Creo que tiene que estar Desactivado Vamos a ver si aparece Opa Creo que eres este Debe ser este Por pelotillas Ahora me vas a hacer Me vas a demostrar Tus magias Y tus cosas Te voy a atajar Te haré Y te voy a atajar Vamos a ver Madre mía Si quieres puedes jugar Un rato conmigo Si eres tú No sé si eres tú Pero si te apetece jugar Un rato También puedes jugar Un rato Hola tío ¿Cómo estás? Puedes venir Si quieres 25 ascuas Animal Dios Gracias A ver ¿Cómo es? Bien Toma 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 Si quieres puedes jugar Si quieres entonces ¿Más? Ma Madre mía Tío Te has pasado 10 armas de campeón ¿En qué NG estás? Animal Madre mía Mira que bien Que bonito Es un clérigo Bastante potente ¿Qué hacemos? ¿Vienes? ¿Fuegas conmigo O te piras? Por mi me he encantado Vale Perfecto Pues vamos Que guay Perfecto También incluso No sé si se puede Pero quiero probar una cosa Que no lo he hecho nunca Está permitido El chat de voz ¿Me escuchas tío? Vamos para la derecha Directamente Si me estás escuchando Debes hacer bastante pupita Vamos al lío Madre mía El daño que hace ese animal ¿Qué? Perfecto Y ahí luego el tío Que se Este es el grandote El que viene O es el otro de atrás ¿Cuál es el que se transforma? Ese de allí Madre mía Perfecto Perfecto Volta bien Vamos Vamos Vámonos Vale Yo estoy más pendiente de ti Que de mí Vale Ojo Aquí hay un pavo Que sale Cuando coges esto No aparecía un tío Aquí en el suelo Vamos a ver Y aquí hay dos señoritos Como me gustan Las Las Los hechizos De clérigo tío No tienes play 4 Pero no tienes ningún juego Es decir ¿Cómo que no tienes ningún juego? ¿No juegas a la consola tío? No me acabo Yo ahora le he caído Maravilloso Uff Te has reventado fuerte Madre mía Estaba el tío Bastante OP Vale Aquí viene bastante Bastantes enemigos Cuando digo bastante Son muchísimos Me envían invitación ahora Me cago en la leche Que lástima En un rato En un rato si acaso Si me estás viendo tío Vamos a hacer una horita De directo Luego por la tarde Si puedo Vamos a hacer un poco más Pero ahora de momento Había un tío aquí escondido ¿Cuánta peña viene? Hay un montonazo de gente ¿Más? ¿Alguno más? ¿De verdad? ¿Es que no paran de salir? ¿O qué pasa? Creo que no Paran de salir ¿Eh? Ya basta Ya basta Ya basta tío Esto que teníamos aquí Bastón Perfecto Madre mía tío ¿Cuántas sol más me dan cada uno? Doscientas Nos podemos ir Si esto tiene que ser así Todo el rato Nos podemos ir Porque esto es una locura Madre de Dios Ah que no tiene ningún juego De Play 4 ¿Y a qué consola juegas? Si se puede saber Vamos a ver Vamos a decirle A mi amiguito Y le damos ¿Qué ha pasado? ¿Ha vuelto al mundo? Si ha vuelto al mundo Parece ser Pues perfecto Ahora nos encontramos Aquí nos encontraríamos a parches Creo Otra vez Espada caballero Lothric Perfectísimo Podemos ir por aquí Te mataron buca Que madre mía Es que había demasiado Pero que es que no No paran de salir Esos tíos ¿O qué? Pero a ver Te maté tío Lo maté a parches Madre mía Pues no sé por qué Me aparece de nuevo Bueno es que abajo Hay un tío Que no está Titanita centellantes Y me apetece Como que un poco Ir a por él ¿No? Y que es el que controla Madre mía Lo que le quitamos Es el que controla El ángel de ahí Perfecto Dos titanitas Maravilloso Y ahora aquí aparece Uno de los gordotes ¿Dónde está el gordote? Aparece de la nada Es verdad Del interior Del Del La parte de abajo Ya lo Esta bestia parda Madre mía Lo digo Miguel Solo tienes el fortnite Pues si quieres Solo tienes el fortnite En play 4 Dices Pues si quieres En el El próximo directo Que haga Me avisas Y miramos de jugar Juntos en fortnite Yo te invito Por supuestísimo Si te apetece Madre de dios Animal No 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 Uy, qué buena Maravilloso Perfecto, Scorpion Si te apetece jugar, me lo puedes decir Y podemos jugar también, eh, estoy encantado yo Puf, y ahora nos enfrentamos A uno de los bosses que más mal se me daban Echemos un dúo No puedo, tío, no puedo Creo que Contra los demonios esta arma va a ser bastante difícil Bastante difícil de usar Porque ahora nos tenemos que ir casi casi hacia Hacia los demonios Aunque da un poco Pero sí, nos tenemos que enfrentar a los demonios, esos cabrones Y eran bastante fuertes Y con la Uchi Con la Nodachi no sé qué tal va a ir Vamos a quitar el Esto Vamos a quitar La contraseña Y ahí estamos Vamos a dejar así Por si alguien me quiere echar un cable Mides tal cual mi nombre Es Steve Lerweger también igual La de Play Y ahora tenemos que ir a alcanzar Al de L. Ángel de allí Que ese ángel es un cabronazo Y toca bastante las pelotillas Lo que nunca me acuerdo Donde es que está su Su coso Su cuerpo original Uy, los cabrones ¿Por dónde era que se bajaba? Que se podía bajar Está justo debajo Encima de nosotros Madre mía Nos ha reventado Quiero ir a encontrar Su cuerpo Pero Creo que está por la parte de abajo De la derecha Corre, tío Creo que está por aquí abajo Su cuerpo ¿Me llegas aquí? ¿Dónde está? ¿No está allí su cuerpo? Me sonaba que sí Miguel Ghost Perfectísimo Ahora te acepto, tío Está por abajo Pero Uff Ah, de verdad Es ese que hay allí, ¿verdad? Pero no puedo saltar Sí, creo que es ese que hay allí Sí, sí, sí La caseta Me voy a refugiar Un segundo Pero desde allí No puedo hacerle nada, ¿no? No, creo que no Podría ir en plan flechas Pero es que el tío Me va a reventar Si me sigo moviendo Para allá Y no puedo hacer nada No puedo hacer nada El tío Para que me deje De tirar cosas Buah, es que no para No se puede bajar Pero... Ah, luego, luego Es verdad, es verdad Que se tiene que ir luego Igualmente Madre de Dios Madre de Dios Me ha destrozado El culo Muchísimo Pero creo que Se tenía que ir Por otra parte Para llegar allí Y esta parte No me interesa mucho Porque no hay exactamente Nada que diga Buah, es súper importante Y aquí hay otro demonio De estos Vale Y tendremos que correr Bastante A mí me suena Que es por otra parte ¿Eh, Scorpion? Qué justito nos ha ido Veneno Bueno, no lo tengo Igualmente Hola, señor Para ir a correos Pues yo creo que está Por otra parte Ahora te lo enseño Por donde creo que está Maravilloso No tengo frascos, tío Estoy muertísimo En verdad No tengo frascos Estoy jodido Tíos Está el tío aquí Con la flamígara Inbuida Y luego está La piromántica Esa que es bastante fuerte No, ¿sabes tú Que eres de chula? Me va a reventar ¿Estos dan trozos, Titanita? Acabo de flipar Ahora mismo ¡Ostras! No te había visto ¡Adiós! Vale Y luego por aquí Mira, aquí está el de aquí Eres feo, he jodido Arma en peligro Pues vamos a mirarte A repararla Perfecto Y por aquí Luego se podía Ir No me acuerdo muy bien Por donde era Por ahí arriba Que la rama esa Se va Desde ahí Vale Vamos a intentar hacer el camino Bien entonces La putada es que no tengo frascos Solamente tengo este Y tengo que pasar estos dos Para llegar allí Y no me apetece mucho Porque esta piruvancia No la voy a usar igualmente Iría directamente hacia allí Pa, 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 para, pa Y por aquí arriba Vamos a encontrarnos Ese cabronzuelo también ¿Verdad? Sí Por supuestísimo Menos mal Que aquí nos encontramos Con una ¡Uh! No me digas Que me he muerto aquí De verdad Madre de Dios Estaba casi casi ya En el boss Madre mía ¡Ay! Madre mía Todavía están de horas En casa, tío Hace un año Que están Todos los vecinos en obras Y estoy un poco Hasta las pelotas Mira este ¿Qué te pasa a ti? Sieg, bravo Encima te da un sieg, bravo El desgracias Alío ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ta, ta Menos mal que el de aquí Ya no lo hemos quitado No, no Nos lo hemos quitado de encima Pero aún sigue habiendo Bichos de estos gordotes ¡Tapa rabos! Nos curaremos el veneno Y seguimos Me apetece ya terminar esta run Para seguir con la guía caballero De Dark Souls 2 Que la dejé La tengo a medias Me apetece terminarla Porque no quiero dejar nada a medias Más trozos titanita Maravilloso Madre de Dios Lo que quitas Señorita It's your turn ¿Qué intentas? Madre de Dios Lo que me has quitado Se puede quitar más este Increíble Madre de Dios Lo que quita esta tía A ver Si me quiere llegar a mi casa También Dios mío Es súper fuerte Sabía que eras fuerte Pero tampoco tanto No sé dejar sin Astus De verdad Ah, me ha tocado las pelotas Esta tía Va de golpe en golpe Y se vuelve a curar ¿Cuántos Astus tiene en teoría? Tienen tres creo, eh Y la hemorragia está al caer Y creo que te voy a poner En hemorragia, por chula Me la he comido entera, eh Vale, no te quedan estos ya A mí casi, casi tampoco Pero bueno Vale Se cayó Y no se ha hecho nada No se va a envelenar ni nada Vale A tomar por saco, pues La, 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 la Sí, vamos a intentar matar estos bosses Y luego ya dejaremos el directo Por hoy Es verdad que hay como una rama Es verdad Lo acabo de ver ahora mismo Hay como una especie de rama por la izquierda Lo he visto, eh Ahora, eh Scorpion Desde aquí arriba lo he visto Lo he visto, lo he visto, Scorpion Lo acabo de ver ahora mismo Que hay una rama allí Cago en la leche Se ve desde aquí la rama encima ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah, no? ¿Te puedo dejar caer por allí o qué? En teoría es por otra parte Creo yo Podríamos pedir la invocación de este Pero vamos a ir solos primero Vamos a ir a probarlo a hacer solos A ver cuánta vida le quitamos Y luego ya veremos El Carthus contra esto no va a funcionar para nada Pero sí A lo mejor Esto La oscuridad Empezamos fuerte No le quitamos mucho, eh Hombre, no le quitamos tan, tan poco Así con cuidado Hace muchísimo tiempo no me enfrento a estos bosses Pero muchísimo tiempo ¿Se han cambiado los turnos ahora? ¿No le quitamos así? No le quitamos así No le quitamos así A ver si primero va por él, eh Igualmente Perfecto A por el otro A por el otro No le hacemos, eh Encima no, así que es súper Alta, ostras Vamos a ir de golpe en golpe Poco a poco Perfecto Y no sé cuándo los dos es que se transforma Con el fuerza me lo carga la primera, el boss, eh Pero ahora cambia Cambia los turnos bastante Príncipe, demonio, animal No es lo mismo Lo que le quito ahora con lo que le quitaba antes Le quito muy, muy poco Pero la clave es estar debajo suyo, eh Toma ¡Oh, my goodness! Se me des... De golpe. Me ha matado de golpe. Esto en teoría tenemos que estar cerca de él. Cuando hace esto. Tenemos que estar cerca de él. Que prefiero ser solo. Es que la primera parte ha sido bastante fácil. La primera parte sí. Y a ver si ha dejado de llover. Y al terminar este directo puedo ir a pasear los perros. Porque estaba lloviendo un montonazo. ¡Al lío! Prepara la espada del de arriba. ¿A por cuál vamos? No sé, pero tenemos que guardar. Tenemos que ir bien cargados. No, no, no estamos haciendo nada mal. Vale, esto es caca. Tenemos que ponernos muy debajo de él. Muy debajo. Buf, 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 buf. Estoy muy jodido. No. ¡Ostras! Con tres. Con tres. Vale, con tres. Hacemos esto. Perfecto. ¿Con tres o con cuatro en el cabolo? Vamos, ¿otro más? No puedes hacer aquí. Es que debajo de él no podemos hacer mucho daño. Con lo alta que es... Bien, perfectísimo. Con lo alta que es esta arma va súper bien para golpearla. Pero súper bien. ¡Ay! Pues a por él. Príncipe demonio. Príncipe demonio. No sé ni qué está pasando, ¿sabéis? Estoy intentando golpearle como puedo. Debajo de sus patas todo el rato. Buf, buf, buf. Ahora aquí sí me ha reventado. Tres. 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 Teatro. Tres. Vámonos A la segunda No sé si le he hecho hemorragia Qué demonios le he hecho, pero maravilloso Perfectísimo, a la segunda A la segunda y con la Nodachi Que te cagas, muy contento estoy Muy, muy, muy contento Maravilloso, pues nada chicos Vamos a dejarle directo por aquí, bien contento Sabiendo que nos hemos cargado A este demonio que me costó mucho las primeras veces Perfecto Miguel, buah Ha sido tensísimo, eh Pero guay, y esto, si lo miráis bien Te recomiendo Miguel que cuando salga el remastre Del Dark Souls 1, este es el 3, el 1 Te lo compres para Play 4 O para Switch, que también va a salir, que va a salir dentro de 4 meses, y estará baratito De precio, serán unos 40 euros Y esto es el Santuario del Hace de Fuego Que es una de las partes más míticas de Dark Souls 1 Perfecto Vamos a ir No sé si había un esqueleto delante Hay un esqueleto aquí Maravilloso, pues sí, vamos a levantar el estandarte Y nos vamos de aquí Nos vamos de aquí, tocamos hoguera Y dejamos el directo por hoy, chicos Vamos a ver si el perrete Si hace tiempo Para ir a pasear los perros Y voy a despejarlos un poco Porque se ha puesto a llover Y no podía sacar los perros a pasear Y era una putada Pero bueno, muy bien Muy contento hoy La verdad que estoy contento Me he cargado a este tío a la segunda Cuando me pensaba Que me iba a llevar bastante más curro Perfectísimo Esta zona me encanta Me encanta La ciudad tanillada Uff, qué pasada de DLC Y sí, lo dejamos por aquí en esta hoguera, chicos Babies Muchas gracias por habernos pasado Gracias Miguel Por tu Por estar por aquí Y a Scorpion También que más ha estado hoy Hoy ha habido poquita gente Pero N Plátano También está por aquí Tomo Y poca gente más Y nada más, chicos Muchas gracias por haberos pasado Un besito en el culito a todo el mundo Y hasta la próxima, chicos